¡Suscríbete al canal! 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 Se me está matando a 32 Oh, lo maté Oh, diablo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hijo del carajo? A ver, no, no, no Oh, tengo más vida Regeneremos escudos primero Oh, 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 ya te vi No, ya lo había visto Muerto por Drens ¿Qué carajos? Es Drens Ok, se está dando un duelo de Sniper No, no, no ¿Qué rayos acaba de pasar? Es una masacre No dejen hacer nada Ah, mira, ya ves Y vuelve Ok, vamos a ver Es que, ay, ilusión ya Ok No está mal, no está mal No me quedé Oh, 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 en el aire Boom, perra No, no es cierto, no Este, es con cariño, chicos Es con cariño Ok, vamos a ver si nadie le va a pasar aquí Pero yo no me puede ver ¡Muta madre! ¿Cómo? Es que soy invisible ¡Respeten a los invisibles! Oh, por Dios Ok, vamos a ver ¿Dónde está? Ok, corre, corre No te estás matando ¡Corre! Creo que hay alguien aquí Acabo de escuchar a alguien Seca sus armas No, 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 no Ya, los cubos Así me gustan Incluso es lo mío Ok, vamos a ver En teoría nadie nos puede ver En teoría Así que vamos a hacer el intento A ver, vamos a salir un ratito Así hay gachaditos Para que nadie nos vea Pero haciendo reconocimiento Nadie nos ve 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 Y nos ve Vamos a ir a la parte de arriba Una vez ahí Vamos a poder Tener una mejor vista Ay, cuidadito Cuidadito Ay, cuidadito Qué charterra Ok, vamos a ver Qué más hay Ah, qué Fuck you, bitch Masacre No puedo creerlo Que buena, que buena Ok, vamos a ver si Hay más de esos Que bueno, eso es bueno Oh, que bien Ay, que orgasmo Ok, vamos a ver Creo que me suicidé Ah, ah, ah Por el perro, por el Partida terminada Bueno chicos La partida ya ha acabado Espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado Espero que se hayan reído Un poquito por lo menos Y bueno, espero que le puedan dar un like a este video Para apoyarme y hacerme saber Que quieren que suba más de este contenido Compartan este video en redes sociales Para que más de sus amigos Sepan de este canal Y puedan ver el video Así que bueno, chicos Muchas gracias por ver el video Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!